¡No, no, no! ¡Adil! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo he tenido dos días en que hubo algo de violencia, pero de todas maneras yo pienso que en comparación con todas las demás ciudades de Colombia la situación ha estado bastante tranquila. El daño material fue ayer que se metieron en un banco, que reventaron un caer de la policía. Sí, es lamentable, pero yo creo que ya la ciudadanía entera se dio cuenta que esto, la violencia no es generada por la policía, sino por unos cuantos vándalos que se infiltran en las protestas. El 99.9% de todos los manifestantes son gente pacífica, gente que está derecha en el sistema de derecho a la protestas. Lo que pasa es que cuando se meten algunos, ya ahí viene la cosa. El día de hoy, que fue la primera marcha que duró más de tres horas y media, en los poquitos casos de potenciales incidencias que pudieron salirse de la mano, fueron los mismos manifestantes que entraron, que intervinieron y hasta ahí llegó. En esta manifestación que hay ahorita aquí en la isla Catalina, también, con toda una tripulsa ahí y encendida se oyó muchísima gente gritando, no violencia, no violencia, eso es matrícula. La gente está haciendo respetar sus mismos derechos de manera pacífica. Aquí lo que hay ahora que hacer es concertar, conciliar el gobierno con los manifestantes, con toda la sociedad que vive en el lugar. Muchísimas gracias. Le estamos dando unos permisos para mantener más tiempo en la calle, para tranquilizar cualquier potencial incidente.